Hola, hola amiguitos lindas, soy Ali de Naturaliza y aquí les voy a preparar un delicioso plátano maduro frito. El plátano maduro es algo muy delicioso, es muy fácil de pelar, la cáscara se le retira fácilmente. Este dulzor que tienen los plátanos maduros es muy agradable. Bien, ya está pelado, ahora voy a cortarlo en los dos pedazos para freírlo. Se cortan a nuestro gusto, como usted quiera, si lo quiere fino o más grueso. Ya el aceite está caliente, ahora lo pongo a freír. Mira cómo fríen, deben de quedar doraditos. Estos plátanos maduros están a un punto de madurez excelente para freírlos. Pues cuando están así, están bien dulces. Y lo podemos utilizar para acompañar cualquier comida. Mira qué hermoso color va adquiriendo estos plátanos maduros. ¡Delicioso! ¡Qué lindo color tienen! Ya están listos los plátanos maduros. Ahora voy a disfrutarlos. Mira qué hermosos se les ven. Doraditos. Lucen sabrosos. Listo para servir y disfrutar los deliciosos plátanos maduros. Fritos. A este un mininema ca isnácil mael sobre el perron de César. 調ne los pilotos.